¿Cómo consultar el listado de declarantes que ya presentaron la declaración jurada de bienes? El sistema contiene un reporte para consultar cuáles funcionarios han presentado la declaración jurada. De clic en la pestaña Reportes e ingrese a la opción Declaraciones recibidas. En esa pantalla podrá visualizar todos los declarantes que se encuentren en estado activo. Para iniciar, de clic en el botón Acciones. Elija la opción Filtro en el apartado Columna. Seleccione Año. En el apartado Operador, seleccione el signo Igual. Y en el apartado Expresión, seleccione el año de las declaraciones que desea consultar. Luego presione el botón Aplicar. Ahí se desplegará la lista con los resultados de su búsqueda. Puede descargar el reporte en el botón Acciones, opción Descargar. Y por último, presione el ícono de la ventana emergente para que se genere el documento en Excel. Puede guardar este reporte en su computadora o descargarlo las veces que sea necesario.